Este refuerzo se hizo adelantado a la campaña que nosotros hacemos justamente de mediados de año para adelante, porque apareció un caso sospechoso de rabia fin de diciembre del año pasado en Valeria del Mar. Finalmente, bueno, ya habíamos organizado esta campaña en función de eso, o este refuerzo propiamente hecho en función de eso, y recibimos la nota del Instituto Pasteur que el caso había dado negativo. Bueno, sin embargo, estábamos haciendo este refuerzo igual, seguimos adelante, con una buena respuesta, porque a pesar de que nosotros hacemos la campaña todos los años, seguimos viendo que todavía hay casos de personas que no vacunan, pasan dos, tres años, se olvidan que hay que vacunar, el refuerzo de vacunas es todos los años. Después, oportunamente, vamos a sacar el cronograma de vacunación, que se va a hacer, como digo, agosto-septiembre, a partir de ahí, como todos los años, y es cuando nosotros recibimos la mayor parte de las vacunas desde el mismo Instituto Pasteur. Siempre en caso de mordedura, directamente se va al hospital o a la unidad sanitaria, donde el médico que lo atienda va a completar una planilla, que es un formulario de denuncia de mordedura, y esa planilla es enviada a la Secretaría de Salud, al área nuestra del Departamento de Zoonosis, y nosotros nos ponemos en contacto con los datos que están en esa planilla, con número de teléfono y demás, nos ponemos en contacto y hacemos o la observación antirrábica, o si el perro o el animal tiene un veterinario que lo atienda habitualmente, por esa vía se puede hacer también.